Sampler Ase comenzó la historia de aquel chamaquito Que soñaba con ser grande y poder salir de casa Cuando estaba pequeño imaginaba el mundo de colores Rodeado de gente que la abraza Él irónicamente se sentía invencible Estaba protegido bajo los pilares de la casa Que son como los increíbles Esos superhéroes que no te mancapagradecido Con ellos, ellos son mamá y papá No tuvo lo que quería, siempre lo que le tocaba Él nunca se daba cuenta, pero casi nada le faltaba Él ya quería ser grande y salirle a su destino Sin imaginarse las caídas que tendría por su camino Él estaba chamaquito y nada le preocupaba Pues no había por qué Si todo a la casa le llegaba De lo que hacían por él, muy poco lo valoraba La neta, tus planes, ninguno te funciona Es donde la vida en corto se impresiona Es donde se baja todo estima y quisiera ser otra persona La neta, tus planes, ninguno te funciona Es donde la vida en corto se impresiona Es donde se baja todo estima y quisiera ser otra persona Más cual sería su sorpresa cuando ojalá la vida se enfrentara Era como vivir un sueño que una molesta Alarme interrumpiera La sorpresa sería cuando saliera allá afuera Y se diera cuenta por sí solo Que nada es como le cuentan el pasado Ha sido duro cargando problemas del pasado Estando entre problemas Su mente ha razonado Quisiera volver el tiempo de cuando le daban consejos Y todos eran ignorados Nunca puso atención Ni tampoco quiso ver que lo que le decían Era por su bien Ahora que batalla por vivir su vida Bien quisiera el tiempo poder retroceder Y decirle a su papá Que cuanta razón tenía Que era por su maldita el madurez Que nunca atención ponía Como quisiera regresar aquellos días Y darse cuenta de lo valioso que eran La neta, tus planes, ninguno te funciona Es donde la vida en corto se impresiona Es donde se baja todo estima Y quisiera ser otra persona La neta, tus planes, ninguno te funciona Es donde la vida en corto se impresiona Es donde se baja todo estima Y quisiera ser otra persona Sample Bix Sample Bix Sample Bix Sample Bix Sample Bix Sample Bix Gracias por ver el video